La Secretaría de la Función Pública, después de haber hecho un análisis, ustedes, de todos esos temas que se señalaban, ustedes, la Secretaría de Educación y Deporte, y en particular la Coordinación Jurídica, encontraron alguna cosa que se pudiera haber hecho mal durante el proceso, algún fallo, ya no digamos, como comenta usted, puede ser tanto tecnológico como humano, ¿hay algo que sí que igual pudiera señalarse? Sí, mira, qué importante lo que mencionas, el tema era que se denunciaba tráfico de plazas, que se ocultaron plazas, que se asignaron plazas fuera de listas de prelación, y sin haberse concluido, ¿no?, porque ahí estaba lo que difería de las versiones, ¿no? José Alfredo Chávez decía que se habían dado fuera de lista sin haberse acabado estas, y Atolini y Arias, pues, decían que se habían dado fuera, pero una vez acabadas, ¿no? Ah, bueno, ese es un tema, la fracción segunda del artículo 23. Sí, precisamente en esta visita que se hizo, en ese histórico, empezamos a ver las plazas que se asignaron bajo el artículo 23, fracción segunda, y ahí pudimos ver que coincidía con fechas posteriores a la fecha en que se habían acabado las listas de prelación. Mira, decirte que no hay cosas que mejorar, también sería contarte una mentira. Hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar, hay que meterse en los procesos, hay que reconocer cuando hay deficiencias y áreas de oportunidad, hay que supervisar, hay que vigilar, hay que poner candados, hay que poner indicadores. Lo que no se hace de esa forma difícilmente se puede medir. Si se tardó en dar una respuesta es porque no se tenía aquí en el escritorio, se tenía que generar la información, y teníamos que en esa información ser muy objetivos. Nosotros tendremos la tarea que, derivado de ese análisis, tenemos plenamente identificado en qué tenemos que mejorar, para poder tener los elementos con toda seguridad y decir, no por esto, sí por esto, y es este el responsable. Lo único que ya, pues el otro día también abonó un poquito a la polémica del secretario, ¿no? Hablaba de que también habría que ver luego si fue intencional o no, ¿no? Lo que se produjo. Claro, con dolo, fue sin dolo. La persona en ese momento tenía la oportunidad de manipular o no, fue una omisión, fue dirigido, o sea, todo eso es mucho más profundo que poder, y luego con lo que te digo de algunas carencias en cuanto a herramientas tecnológicas, entonces, vuelvo y repito, son procesos, son personas, son áreas de oportunidad.